Ya los residentes en Paraguay hacemos una labor principalmente todos los años el Día Internacional de la Paz y en este caso, nuestro artista Andrés Tapias yo le dije que quería hacer una donación de esta computadora en nombre de nuestra asociación y libros, cuadernos, porque ahora estuvimos al frente del Panteón de los Ceros y Andrés Tapia me dijo que para traerles a ustedes así es que, por favor, cuéntenme cómo llama la escuelita, su nombre las actividades que hacen acá, por favor Bueno, yo soy Eliana Rojas, soy parvularia hace ocho años que estoy acá en esta institución hace dos años estoy como encargada y nosotros le aburrimos a niños de la zona cuyos padres trabajan y en algunos casos cuyos niños están en situación de abandono de calle y acá nosotros le damos, le brindamos a los niños aparte de la estimulación le brindamos también el desayuno el almuerzo, aparte de la alimentación que sería el desayuno, el almuerzo y por la tarde ellos tienen dos meriendas porque para muchos de nuestros chicos lo que reciben acá en la institución es lo que reciben en todo el país y bueno, nosotros en realidad dependemos del Instituto de Bienestar Social que es del Estado pero de repente no cubre todas las necesidades entonces estamos siempre apelando a gente de buen corazón como ustedes, verdad que vienen llegando siempre proveídos por Dios Dios nunca nos abandona así es Dios nos bendice de manera Dios es misericordioso imagínese que Dios utilizó al ángel de Andrés Tapia y después me utilizó a mi Dios y ahora para estar acá a nuestra asociación mi esposa la niña y lo más importante es que Dios como usted decía provee cuando necesita así mismo y Dios nunca nos abandonó nuestros niños están acá desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a la tardecita los padres le vienen a retirar a los chicos y tratamos de brindarles la mayor estimulación posible bueno, yo le felicito porque es una labor tiene que ser una labor de vocación de ustedes así es que les agradezco una palabrita a usted también la verdad que yo soy funcionario de IBSB no me da de apoyo a una compañera bueno, es muy importante así es que ¿cuántos niños son? me dijiste y actualmente este año estamos o sea, recibimos pocos niños 35 niños nada más normalmente recibíamos 50 52 niños pero como este lugar ya nos deshabilitaron porque acá cuando apenas llueve se llena de agua entonces era muy riesgoso recibir mucha cantidad de niños para poder socorrerles nosotros somos 10 funcionarios yo tengo acá a mi cargo también y entonces de repente nos dificultaba tener que auxiliarle porque los 10 funcionarios se dividen en el turno mañana y en el turno tarde solamente los niños están continuados pero las tías como nos llaman ellos ¿verdad? ellos solamente están acá 6 horas con los chicos pero qué importante mire lo que es Dios tan grande justo es a pico para los niños como si hubiéramos sabido nosotros pero nosotros no sabemos Dios es el que sabe Dios es el que provee muchas gracias les deseo mucha fuerza y que Dios los bendiga siempre y para eso estamos un millón de gracias a ustedes con mucho gusto y que Dios les siga proveyendo para seguir ayudando a más personas amén y Andrés un aplauso Andrés está Andrés a ver le veo la cara a hombre él fue el ángel de acá mira él sacó el tiempo y para también apoyarnos él siempre nos ha apoyado muchas gracias Andrés mi hermano y mi señora acá también mi señora también y nos encontramos con la directora de cuénteme cuántos niños y la edad de los niños y actualmente tenemos 35 niños y son niñitos de 2 a 4 años qué maravilla muchas gracias gracias Gracias.